Hola personas que me están viendo en este momento, esto es el micrófono, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de una película que prácticamente se acaba de estrenar el día de ayer, exactamente vamos a hablar de El Hombre del Norte. Esta película está protagonizada por Alexander Skarger, que a lo mejor lo pueden recordar por su interpretación de Tarzán. Igual, coprotagonizada con Anna Taylor-Joy, indudablemente también tiene un gran elenco, tenemos a Willem Dafoe, Nicole Kidman y el ya conocido Ethan Hawke, quien actualmente está saliendo en Moon Knight. Antes de comenzar quisiera decirles que va a tener spoilers esta opinión, reseña, ya que es una película que si no decimos un poco más allá de la trama de la historia, muy probablemente no se tanto gira a verla al cine. La historia se sitúa en Amlet, un joven hijo de un rey que después de algunos acotencimientos tiene que huir del reino escapando por una traición de su tío. Después de esto se une a una tribu de salvajes en el norte, donde se hace un guerrero excepcional. Hay que decir y comentar que Alexander Skarger es una persona bastante alta y pues para este papel tuvo que hacer bastante músculo, entonces sí se ve como un vikingo real. Si eres amante de lo nórdico y eres amante de las películas de vikingos, es una historia que realmente sí te recomiendo. Está dividida en varias partes, tiene muchas escenas brutales, tiene muchas escenas de acción, sin embargo se puede de repente sentir un poco pesada. Anna Taylor-Joy con su gran belleza en esta película, con un papel como de bruja, también como de amante con Alexander. Yo creo que le va muy bien este papel, sin embargo no le dieron tantos diálogos. Realmente sí puedes ver que es la coprotagonista. Por cierto, hay una escena muy candente, así que ahí pasó el dato. Algo también que me gustó de la película fue esas tramas como misteriosas, mágicas, donde no necesariamente te tienen que presentar a lo mejor un dragón o magia tal cual como poderes, para que tú puedas entender que hay algo mágico, que de repente van con un chamán y les dice, es que tú tienes que seguir este camino, tienes que conseguir esta espada legendaria y emprender tu viaje. Y a lo mejor no es la gran película memorable que vas a recordar por siempre, sin embargo puedo decir que se rescatan las escenas de acción, se rescata la brutalidad que hay en cada pelea y todos los paisajes que hay atrás en cada escena. El Hombre del Norte puede ser una película que vas a disfrutar bastante en el cine, necesitas tener como esa ambientación para que te sientas en la batalla, pero también si llega a plataformas digitales es una muy buena opción para un fin de semana. Al Hombre del Norte le damos 7 de calificación y la recomendamos ampliamente, si tú tienes ganas de ir al cine, ver una película de acción, te recomiendo mucho esta película pero también se siente un poco larga, entonces pues ya sabes como siempre lo digo, ve al cine para que tengas tu propia opinión y déjame aquí abajo en los comentarios si te gustó El Hombre del Norte. Por mi parte es todo, muchas gracias por ver este video, como siempre les comento suscríbanse, denle like y compartan para que lleguemos a los mil suscriptores a final de año y también nos da mucho gusto decirles que vamos a estar conduciendo en Akihabara muy pronto, aquí abajo también voy a poner todas las noticias y voy a poner aquí abajo la información del evento, así que me despido como siempre diciendo, nos vemos en el próximo video, bye.